Esta vez tenemos un KitKat. Abrámoslo. Lo abrimos y vemos que se compone de barquillos, crema de chocolate y chocolate de leche por fuera. Observamos sus proporciones y quedó claro que podíamos usar el mismo recipiente que usamos para los sneakers. Sí, está un poco oxidado y debemos arreglarlo un poco. Si abreces el KitKat desde atrás, puedes ver que está ligeramente levantado hacia arriba. De la misma manera, cambiamos la curva de nuestra base. Para mantener en esta posición, tomamos un gancho y lo soltamos al recipiente. Ahora levantamos las paredes, las encajamos y todo se mantiene bien. Ahora volvemos al recipiente a su apariencia normal. Insertamos un cepillo de hierro en el portabrocas y lo apretamos. Limpiamos todo el óxido de la superficie del metal. Ahora necesitas 5 latas de pintura y la misma cantidad de imprimación. Primero cubre todo con la imprimación. Y pasamos la pintura roja. Por afuera y por dentro. Esperamos a que se seque y listo. Abrimos el recipiente. Cortamos pedazos de pergamino y los pegamos con cinta adhesiva. Todo el recipiente debe estar cubierto con pergamino desde el interior. Ahora vamos al supermercado. Lo primero que llevamos es mucho chocolate. Un poco de negro y mucho chocolate con leche. 20 kilos de azúcar 20 kilos de harina 20 paquetes de mantequilla 4 grandes bandejas de huevos Hay 20 huevos en cada bandeja. 28 litros de leche Una caja entera de cacao en polvo Y podemos ir a apagar. Todo esto costó 250 dólares Que son 225 euros. Lo primero que hacemos es Colcar un poco de chocolate sobre la mesa. Tomamos un tazón de metal. Abrimos cada barra de chocolate. Y le rompemos en pedazos. Cuando se llena el tazón con una montañita, Lo mandamos todo al baño de vapor. Esta cantidad de chocolate se demora de derretir 40 minutos. Solo lo revolvemos de vez en cuando Y esperamos hasta que se convierta en un chocolate líquido. Lo sacamos del baño de vapor y salimos por nuestro recipiente. Primero cubrimos todos los posibles huecos Para que el chocolate no se derrame por ahí. Ahora puedes verter todo el recipiente de una vez. Esparce el chocolate con una espátula Para que quede en una capa uniforme. Cuando se enfría, Debes hacer lo siguiente. Recorta piezas de aglomerado Del tamaño de las paredes del molde. Y envolvemos con cinta. Los ponemos en el interior del molde. Y presionamos las paredes largas con abrazaderas. Es hora de cocinar la crema de chocolate que irá dentro del Kit Kat. Necesitamos 14 litros de leche, 12 kilos de azúcar, 2 kilos 800 gramos de cacao, Y 5 kilos de harina. Tomamos un tazón, Abrimos la harina, Y vertemos los 5 kilos. También 12 kilos de azúcar. Y luego el cacao. Y luego el cacao. Queda por abrir la leche. Y añadirla. Ponemos el tazón en el suelo. Y lo mezclamos todo con un mezclador de construcción. Lo mezclamos hasta adquirir una mezcla homogénea sin grumos. Insertamos cilindros de gas en las estufas. Encima ponemos un novia grande de hierro. Vertimos los 12 litros restantes de leche en él. Esperamos hasta que la leche hierva, Y rápidamente vertemos nuestra primera mezcla. Lo mezclamos todo. Solo después de 3 horas, La mezcla comenzó a despejarse. Pero no uniformemente, Sino en grumos. Hasta ahora necesitamos 4 kilos de mantequilla, Y 2 kilos y medio de margarina. Abrimos todo. Y lo vertimos a la crema caliente. Para mezclar todo, Tomamos la misma batidora. Primero agregue mantequilla lentamente. Luego a alta velocidad, Eliminamos todos los grumos, Y logramos una textura cremosa. Listo. Lo llevamos afuera. A medida que la crema se enfríe, Se espesará aún más. Mientras hacemos la masa para los waffles. Tomamos 2 kilos y medio de margarina. Los abrimos. Y los ponemos en la olla. Ponemos la olla al fuego. Deja que la margarina se derrita. Hasta ahora estamos usando 80 huevos. Abrimos cada bandeja. Y rompemos los huevos en un bol. Vertemos 3 kilos de azúcar en los huevos. Y batimos bien con una batidora. Aumentando gradualmente la velocidad. Aquí debemos verter un litro y medio de leche. Y la margarina derretida. Y mezclamos. Vertimos 5 kilos de harina en el mismo recipiente. Mezclamos una última vez y la masa para los barquillos están listos. Especialmente para este video compramos 4 waffleras. Las abrimos. No prepararemos waffles comunes, sino belgas. Rellenamos las waffleras calentadas con masa. Y cerramos. Después de un par de minutos están listos. Los ponemos sobre la mesa. Estuvimos preparando waffles por 4 horas. Hay alrededor de 200 aquí. Todas muy crujientes. Para ese momento la crema ya se había espesado muy bien. Lo cubrimos con una capa de chocolate. Pegamos los waffles en la parte superior. Otra capa de crema encima. Waffles de nuevo. Y así sucesivamente. Ni siquiera llenamos la mitad del recipiente porque los waffles ya se habían acabado. Tuve que volver a la tienda y comprar productos adicionales para la prueba. El segundo lote de masa ya era de 120 huevos. Después de pasar otras 6 horas preparamos 300 waffles más. Seguimos rellenando el recipiente de la misma manera. Listo. Ahora podemos abrir el recipiente. Retiramos las hojas de aglomerado. De nuevo abrimos y rompemos los chocolates. Los derretimos en un baño de vapor. Rellenamos las cavidades alrededor de los bordes. Con una espátula lo aplanamos. De nuevo partimos los chocolates y llenamos el siguiente bol. Mientras se derrite, retire las hojas restantes de aglomerado. Vertimos chocolate caliente en el otro lado. Se necesitaron 4 tazones de chocolate para rellenar todos los bordes. Tuve que comprar aún más para hacer el relleno final para la parte de arriba. Para ello el chocolate necesita ser más líquido. Cuando el chocolate ya se haya derretido, abrimos una botella de aceite de girasol y la añadimos. 200 ml. Mezclamos. Y vertimos el último tazón de chocolate caliente. Ya no alrededor de los bordes, sino encima. Y lo esparcimos. Y para colocar la inscripción KitKat en la parte superior hicimos una plantilla de papel. Lo transferimos a una hoja de aglomerado con un marcador. Recortamos todo con una sierra de calar por las líneas marcadas. Tenemos un conjunto de letras. Ahora tomamos una hoja de pergamino y ponemos las letras con la ayuda de una agrapadora. Esto es necesario para que el chocolate no se pegue después. Tenga mucho cuidado al tratar con este tipo de cosas. Me distraje y me perforé el dedo con una grapa. Colocamos una tabla encima y con la misma agrapadora. Le ponemos las letras encima. Obtenemos un sello, por así decirlo, que solo queda por colocar el chocolate caliente. A la mañana siguiente quitamos el sello y vemos la inscripción de este tipo. Abrimos las paredes. Primero las dos más cercanas. Y luego las otras dos. En mi opinión resultó muy parecido al KitKat. Mire lo grande que es en comparación conmigo. Especialmente para cortarla compramos esta sierra. Empezamos a cortar el KitKat. Abrimos el pedazo. Y vemos un montón de waffles y crema de chocolate adentro. Solo uno de estos pedazos pesa más de 20 kilos. Y todo el KitKat pesa 140. Contamos y hay más o menos 500 waffles belgas dentro de nuestro KitKat. Se necesitaron tres días completos para prepararlo, desde la mañana hasta la noche. Resultó muy sabroso. Parece que lo comeremos durante mucho tiempo. Finalmente logramos hacer un chocolate enorme. Y si quieres continuar con esta sección, solo pon me gusta, 350 mil likes y prepararemos algo más igual de grande. Mientras tanto puedes escribir en los comentarios que les gustaría ver.